Mientras tanto, al interior de la Policía Nacional Civil, uno de los temas de discusión es el uso de gorros navarones o pasamontañas por parte de los agentes. El director de la corporación ha dicho que se está evaluando prohibirlos a sus elementos. Conozca por qué se está considerando esta posibilidad en el siguiente informe. El uso de gorros navarones quedará limitado para los elementos de la policía, así lo informó el director de la institución. Se hizo saber a las jefaturas de las unidades de la corporación que se evalúa en qué actividades se podrá hacer uso de este gorro. El uso de estos gorros ha sido un elemento contraproducente, tanto para fortalecer el trabajo de policía comunitaria, como para realizar indagaciones internas cuando estas son necesarias. Y es que según el director, utilizarlo siempre podría dificultar el acercamiento con las comunidades, aunque también existe la peligrosidad que al no ocupar el gorro, los agentes puedan ser identificados fácilmente por las estructuras del crimen. Por ejemplo, difícil figurar un escenario en el cual la policía deba de hacer trabajo de acercamiento a la comunidad usando un gorro, ¿verdad? Eso no inspira confianza ni genera ninguna empatía con la ciudadanía. También habló del repunte de homicidios de los últimos días. En el año se han cometido 1.532 asesinatos. Solamente en el mes de junio van 129 homicidios, con un promedio de 12 diarios. A pesar de ello, sostiene que la tendencia se mantiene a la baja. 1.532 homicidios. El año pasado teníamos 2.821, es decir, tenemos 1.289 homicidios menos. ¿Cómo explicar que anterior hubieron 25 y ayer 4? Son datos muy caprichosos. También se avanza en la investigación del asesinato de la esposa de un seguridad del vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. De momento, las investigaciones no vinculan el hecho por trabajar con el vicepresidente. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández.